Ok, ok, es Barry, es Barry Boss, gente, tenemos que acabar con Barry Boss, miren, ya está en su robot, no, cuidado, mano, cuidado, a ver, hay que matar esta cosa, no, 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 ya, basta, me va a matar, no te lo puedo creer. Y como se encuentran amigos y amigas de YouTube, sean nuevamente bienvenidos con un nuevo video más para el canal. Y bueno gente, el día de hoy vamos a jugar nuevamente al Roblox, en este caso he decidido traer este jueguito que se llama Barry's Prisión Run, que en español significaría algo de escapar de la prisión de Barry, bueno, en este caso no de un policía ya que como estamos en tiempos de fiestas gente, acá nos aparece como en temática de Navidad, bueno, un Papá Noel por así decirlo. Así que en este video vamos a escapar de Papá Noel, de la prisión de Papá Noel, y bueno, ¿y de qué trata este juego? te estarás preguntando, crack. Básicamente trata de que nosotros apareceremos en unas celdas y tendremos que ir pasando parkour, obstáculo, realizando algunas misiones, todo esto mientras que te sigue el Santa Claus, crack, y te estará acechando con matarte. Podría sonar algo complicado, crack, pero tan solo de escucharlo también suena muy divertido. Y bueno, gente, también quería aprovechar para decirles, ¡Feliz Año Nuevo 2023, gente! Este año de verdad que se nos ha ido volando, crack. Sin duda, este ha sido uno de los mejores años de mi vida, espero que el de ustedes también lo haya sido. Gracias a ustedes he podido cumplir unas metas increíbles, como la de los 5.000 suscriptores, 10.000 y 20.000, gente. En el próximo año, gente, esperemos seguir creciendo. Yo espero de que ustedes la pasen súper bien con sus familias, con las personas con las que estén, y que el 2023 sea un mejor año para todos, crack. Pues bueno, ya sin tanto bla bla bla, gente, comencemos con esto. Tenemos que darle a jugar y vale. Primero nos dice, selecciona la dificultad, fácil y difícil. Ok, ahora, ¿cuál puedo poner? Ah, bueno, a ver, ¿qué nos dice difícil? Una experiencia mucho más desafiante, los guardias corren más rápido y más trampas para evitar. Uy, esto sí suena bien prendido, eh. Bueno, como es mi primera vez que voy a pasarme esto, gente, voy a darle fácil, porque al final puede ser que no sepa ni lo que haga. Bueno, a ver, ¿aquí qué nos dice? Primera persona activado. Ah, no, yo no quiero primera persona, yo quiero ver a mi personaje, porque jugar en primera persona es bastante incómodo, la verdad. Y bueno, vamos a darle a fácil y comencemos de una vez con esto. Ok, crack, aquí empieza el jueguito. Y ok, aparecemos en las celdas. Ahora tengo que irme por acá, ¿cierto? Ok, miren, soy un prisionero, gente. Y bueno, lo único que no sé es que acá, ¿por qué mi camiseta que me he puesto no se puso naranja también? Bueno, ahí tengo la máscara de un asesino en mi camiseta que se llama Scream. Pero bueno, gente, nosotros tenemos que ir hacia esa rejilla que está allá, ¿cierto, no? Bueno, vamos por estas tuberías y vamos hacia esa rejilla. Ok, abrimos esta cosa. Y bueno, acá nos dice algo, creo. Sigue puntuando, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? No entiendo la verdad, bueno, abrimos esto. ¿Y por qué no se abre? ¿Por qué no? Ah, ya, que había que darle más golpes, gente. Ya entiendo, ok. Y bueno, miren, ¿dónde estamos, gente? Bueno, aquí ya empiezan los hobbies, ¿cierto? Miren, ok. Aquí sí tenemos que concentrarnos, ¿eh, crack? A ver, saltamos por aquí. Saltamos por acá. Y ok. Bien, gente. Ahora nos vamos por aquí. Miren, todo esto. Esto sí se ve bien épico, ¿eh? ¿Qué parte de la prisión de Barry será supuestamente esta, gente? Parece como los ductos, ¿no? Bueno, sí, creo que sí son los ductos porque nos metimos por una rejilla. Vale, y ok, esto se ve... Bueno, ¿y este por qué está que flota? Bueno, gente, creo que para que podamos saltar por ahí hay que presionar esto, ¿cierto? A ver, lo presionamos. Ahí está, crack. Así es la cosa, ok. Ahora saltamos por aquí. Vamos por acá. Saltamos este con mucho cuidado. No te vayas a caer. Ahí está, crack. Buenísimo. Ok, ahora nos vamos por aquí. Y ok, acá prácticamente ya salimos de nuestras celdas. Uno, ahí está el Santa Claus Barry. El Policía Noel o el Policía Claus. No sé cómo decirle a esto, gente. Uy, no, se viene, se viene. ¿Se viene, creo? Uy, no, sí se viene, ¿no? ¿O no? Bueno, de acá no sé cómo salir, la verdad. Ahí veo un botón, gente. ¿Me servirá de algo? Bueno, creo que... A ver, por aquí... ¿Qué hay por aquí? Ah, bueno, ahí hay una escalera. Creo que se tiene que ir por ahí, ¿no? Bueno, crack. Vamos, vamos. Ok, ya me vio, ya me vio, ya me vio, ya me vio. Ok, ahí hay un botón. No sé si tendré que activarlo. Uy, me apareció la opción de activar, gente. ¿Será por algo? Bueno, ok, el policía nos sigue. Hay que tener bastante cuidado con eso. Bueno, y ayer nos salvamos, gente. Imposible de que acá nos atrape. Como el policía es gordito, no puede pasar esto. Bueno, ahora vamos por estas tuberías. Y vale, acá hay un pana que nos está esperando, me parece. O no sé qué rayos estará saltando ahí, pero bueno. Y ahora vamos por aquí. Y ok, esto no se puede abrir. Espérate que... No, sabía, gente. Lo sabía. Tenemos que activar eso. No te lo puedo creer. Con razón, mano. Te decía de que ese botón está por algo. Pues, ay, ahora tenemos que volver a bajar. A ver, rápido, activalo. Bien, bien, bien. Ok, ok, me voy. Me largo, me largo. Antes de que este policía me atrape. Correle, correle. Vamos, escápate, escápate. Ok, bueno. Como que el policía se buguea un poco, ¿no? Bueno, miren, tiene el bastón ahí. Este es su arma. Tiene la letra J, gente. De arma tiene la letra G. Bueno, vamos por aquí, gente. Bueno, ahora sí se abrió. Ahora sí podemos seguir, pecrac. Había que presionar ese botón. Vale, nos metemos junto con este compi. Creo que me está esperando, ¿no? ¿O qué onda? Bueno, y ok, estamos como en los baños, ¿cierto? A ver, ¿esto se puede abrir? Bueno, no, no se puede abrir, crack. No se puede abrir. A ver, esto. Ok, miren, todo está en plan navideño, gente. Bueno, ya pasó Navidad, pero como aún estamos en tiempos de fiestas, pues está bien que esté así. A ver, ¿aquí qué hay? Bueno, ahí hay un inodoro que está, que sale un humo verde. Prefiero no ver qué hay. Ah, bueno, miren, encontramos un regalito, ¿eh? Vale, uno de diez regalos, ¿ok? Por lo que se ve que hay que agarrar diez regalitos. Y bueno, por acá se va, ¿cierto? Ok, y bueno, mano. Bueno, acabamos de caer en una cueva, ¿no? O, ¿cómo le puedo decir esto? Caverna, ¿no? Bueno, a ver. No, no, no. No, pero, mano, ¿cómo te vas a morir así? Todo iba bien, mano, y te caes de esa forma tan tonta. Bueno, no importa. Saltamos nuevamente. Bueno, gente, me parece algo súper raro que haya una caverna aquí abajo nomás, debajo de las prisiones de Harry. De Harry, ¿qué estoy hablando? De Barry. Bueno, a ver, ahora vamos. No, pero, no, pero, ¿qué te pasa, mano? ¿Por qué te paras cayendo? A ver, vamos por aquí, saltamos esto. Uy, mire, que se cae eso, mano. Ah, bueno. Creo que los puentes que... No, creo que los tablones que están así medio rotos se caen, ¿no? Ah, bueno, y se vuelven a su estado original. Pero bueno, yo me voy, gente. A ver, nos metemos... Y miren esto, gente. Da muy mala pinta, ¿eh? Bueno, es una cabeza de calavera. Vale, no sé qué tendrá que ver esto con una comisaría. Nos metimos como a una zona de prisiones de las antiguas épocas, ¿no? Bueno, a ver, saltamos por aquí. Y ahí había como unas púas, gente. Vale, por acá me pareció haber visto algo gigante. Bueno, acá agarramos otro regalito. Sí, 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 miren, gente. Hay una bola ahí. Bueno, ok, hay que tener cuidado con esa bola. Supongo que si te chocas, te matas, ¿sí o no? A ver, nos ponemos por aquí porque seguro baja nuevamente. Ahí está, crack, lo sabía. Hay que esperar nomás, gente. Y ahora sí. No, ¿qué? ¿Pero qué pasó, gente? Yo no... ¿Qué ha pasado, mano? Oye, pero... No, pe. ¿Cómo va a morir así? Ok, córrele, córrele. Antes de que... La bola ya había terminado de pasar y cómo me he muerto, no pe. Bueno, gente, no sé qué rayos pasó ahí, sinceramente. Pero bueno, yo me pongo aquí a esperar de que la bolita pase nomás. Ahí está, crack. Bueno, por el momento todo está bien, gente. Nos vamos por aquí. A ver, ¿aquí qué hay? Uy, bueno, miren. Acá tenemos otro barri, ¿no? Otro barri. Uy, pero este es como un barri medieval, ¿no? Ok, está que vigila. ¿Qué tengo que hacer aquí, supuestamente? Miren, encontramos un regalo mucho más grande. El primero agarro esto y no sé qué hacer, sinceramente. Vale, vale, a... Bueno, por acá hay un hueco. Ok, ¿qué hay por aquí? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿La presiona, supongo? No, no, no. No pe... No puede ser, hermano, vale. Nos acaba de matar Harry, pero acabo de jalar como... ¿Cómo se llamaba eso? Palancas, ¿no? No son palancas, gente. No sé, sinceramente, qué es eso, pero la he activado. Ah, bueno, miren. Se ha abierto la puerta que estaba atrás del barri medieval. Vale, vale. Yo supongo que tengo que ir por ahí, ¿cierto? Ok, nos vamos por aquí. Y aquí me seguirá siguiendo. Ah, bueno. Bueno, el tuyo es algo, gente. Bueno, miren, ¿por qué habrá un barri medieval, mano? ¿Será el mismo barri de hace rato? No creo. No creo que tan rápido haya ido aquí. Bueno, creo que hay distintos barris acá, gente. Lo cual sería un poco raro, pero bueno. A ver, nos vamos por aquí. Y, ok, ahora, ¿dónde hemos llegado supuestamente? Bueno, este juego está como fusionado con prisiones de las antiguas épocas. Con las prisiones actuales, ¿cierto? A ver, responsabilidad. Bueno, responsabilidad. Y se tengo que darle aquí, supongo. Y subirme, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué fue, mano? Uy, ¿qué fue ahí, mano? Pues, bueno, tengo que darle. ¿Por qué aquí dice responsabilidad? Oh, es acá. A ver, le doy aquí. Bueno, pero ¿por qué? No pasa nada. Ahí está, crack. Bueno, no sé qué rayos habrá sido ese botón de responsabilidad. Creo que era un botón troll que me ha matado. De verdad que hasta en modo fácil. Soy un poco novato, man. Un poco novatín. Pero bueno. Ok, cafetería. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué es esto? Ala, pero esto es bien grande, mano. Vale. Ok, ¿qué dice aquí? Formación de seguridad. Tengo que darle acá, ¿cierto? Bueno, aquí me acaban. Ah, bueno, miren. Estoy tomando mi refresco. Uy, ¿qué acaba de pasar? Ah, que voy súper rápido. Ok, yo supongo que tendremos que ir por aquí. Ah, ok, gente, miren. Hay que dar salto por salto hasta llegar hasta no sé dónde, gente. Ah, bueno, pero esto es inmenso, gente. Esto es bien largo. Bueno, yo solo voy a saltar tranquilamente, mano. Espero no caerme nada más. Y ahí veremos hasta dónde nos lleva este lugar. A ver, saltamos por aquí. Y bueno, acá ya termina, ¿cierto? A ver, vamos por acá. Saltamos. Cuidado, no te caigas. Ahí está. What? ¿Qué fue, mano? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué cochino eres? Mi personaje acaba de luptar, mano. Bueno, gente, vamos por aquí. Ok, ¿a dónde acabamos de llegar supuestamente? Sala de conservación. ¿Qué es esto? Son como unas salas, ¿cierto? A ver, ¿se puede ir por acá? Ok, sí se puede, sí se puede. Otro botón de responsabilidad. No, estos botones son troles, creo. A ver, ¿qué pasa si le doy? Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no sé qué rayos acaba de pasar, gente, pero yo me llevo la escalera. Supongo que lo tendré que usar en alguna parte. A ver, vámonos por aquí. Bueno, no sé por qué mi personaje camina así tan raro moviendo la cabeza de esa forma. Ok, ¿dónde rayos va la escalera? Ah, que va aquí, ok, ok, ok. Ok, aquí creo que va, ¿no? Porque ahí arriba hay como un ducto, una alcantarilla donde se puede ir, ok. Pero acomódala bien, a ver. Creo que en primera persona es mejor. Ahí está. Así que vayamos por aquí, gente. Bueno, ¿hasta dónde llegamos? ¿Esto qué es? ¿Nieve? Ah, no, pensé que era nieve, mano. Es un ventilador. Bueno, a ver, pasamos por... Ah, no, esto se empuja, gente. Ojo, ojo, cuidado, ¿eh? Aquí el juego me controla. Ya no puedo controlar muy bien aquí a mi personaje. Así que aquí hay que ir saltando precisamente. Bueno, ya. Ya pasamos la parte del ventilador tranquilamente. Así que vamos por aquí. Miren, hay otro regalo. Ok, ahora estamos como en un parkour de cubos. No te lo puedo... No pe mano. Bueno, no sé por qué hace rato dije parkour de cubos. Mano, estos son tubos. A ver, bueno, no importa. Vamos por aquí. Bueno, no pe mano. ¿Cómo te vas a caer de esa forma? A ver, cuidadito, mano. No te caigas. Concéntrate. Haz unos buenos saltos. Demuestra que eres pro. A ver, ahí está, mano. Buenísimo. Vamos por aquí. Ok, por acá se continúa. Saltamos estos tubitos y vale. ¿Qué dice aquí? Cerrar las válvulas. Bueno, hay que cerrar unas válvulas. Pero, ¿qué válvulas, mano? Bueno, supongo que las válvulas serán esos, ¿no? Bueno, a ver, voy a acercarme a este que es como una llave gigante. No sé sus nombres. Ah, sí, son válvulas, pe mano. Me lo están diciendo. Más tontos hoy. Bueno, acá abajo hay otra. Lo abrimos. Y, ok, ¿cómo me regresa? Ah, ok, es por aquí. No, pero... No, pe mano. ¿Cómo te vas a...? No, mano. Ay, me ha engañado ahí todos los colores camuflados. Pensé que había un camino. Bueno, aunque esto no se pone desde el comienzo. Eso es lo bueno, ¿eh? Solo me falta la que está ahí abajo. Bueno, hace rato me han trolleado bien feo, ¿eh? Lo que pasa, crack, es que el suelo se había camuflado con la pared. Y yo pensé que había un camino. Pues por eso me he caído. Bueno, ya. Ya desactivamos todo, ¿cierto? Así ya está, supongo. A ver, ahora vámonos por aquí. Bueno, ahora que lo pienso, ¿dónde estará Barry, mano? Este, ya no sé nada de Barry desde hace... Desde un buen rato, ¿eh? A ver, vamos por aquí. Ok, saltamos esto bien buena, buena. Y ahora por acá, ¿hacia dónde nos llevará esto, mano? Ok, bueno. Este jueguito, no sé si tendría algo que ver más que todo con prisión. Porque yo veo que tiene que ver más con alcantarillas que otra cosa, gente. Bueno, a ver, bueno, otros ventiladores. No te lo puedo creer. Uy, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no. Ah, ok. No, no, no. No te caigas. No, no. No puedes. Ah, bueno, mire. Yo pensé... Uy, lo amarillo es troll, mano. Lo amarillo es troll. Yo pensaba que si lo tocabas te morías. Pero entre esas cosas hay como unos huecos. De verdad que me había desesperado bien horrible ahí. Bueno, saltamos por aquí. Ok. Ah, no, que acá hay otro. Vale, vale. Ok, acá hay un regalito. Vamos. No, pero agarra el regalo. No te lo puedo creer. Bueno, hay otra oportunidad de agarrarlo. Yo quiero agarrar todos los regalitos, gente. Y no, tenemos que hacerlo de nuevo. No te lo puedo creer. Quiero agarrar todos los regalitos. Tal vez me sirvan de algo. Quizás me den algo especial. Pero ¿por qué no te vas para donde está el regalo? No, no. A ver. No te caigas, pe man. A ver, a ver. Vamos a tratar de ir más para este lado, supongo. Para poder agarrar el regalito. Ya bueno, si me lo paso y no consigo el regalo. No, no lo voy a poder hacer. Lo siento, lo siento. Regalito. No, pero ¿por qué te mueres, mano? No te lo puedo creer. Ok, acá me concentro. A ver, me agarro el regalito. Bien, bien, bien. Me agarré el regalo. Ok. Y nos los hemos podido pasar. Pero hay más, gente. Eso es lo malo. A ver, vamos por aquí. No, pe mano. No te caigas. No me digas que tengo que hacer todo. Bueno, no. Estoy estancado en esta parte, gente. No te lo puedo creer. Está media difícil. Ok, vamos. Tú puedes. No te dejes mojir de esas formas hoy. Me saltamos esto. Saltamos este. Ok, por el momento está bien. Vamos, el último. Bien, bien, bien. Ok, nos los hemos podido pasar al fin, gente. Ok, ahora que es este lugar. Hay un ventilador gigante, mano. Oye, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Tendré que lanzarme? ¿Tengo que lanzarme? Ok, bueno. Me está llevando arriba. ¿Qué tengo que hacer? Ah, que tengo que ir ahí. No te lo puedo creer. Bueno, saltamos de nuevo. Tengo que ir acá, ¿verdad? Ah, mira. Por acá se iba. No me he dado cuenta. Ok, pensaba que por un momento me iba a morir. Porque no me había dado cuenta que ahí había unas rejas. Ok. ¿Y dónde aparecimos? Miren, ahí hay un barrichef, mano. Un barrichef. Ah, bueno. ¿Qué tengo que hacer ahora aquí? Estamos como en la cafetería. Uy, no. Garrar el chef. Bueno, garrar al chef. Dice garrar el chef. Yo pensé que el chef se llamaba garrar. Bueno, ok. Tengo que ir por acá. Ah, sí, mira. Comida soca. Oh, no. ¿Qué me está pasando? Me han lanzado como una mancha. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, a ver. Me agarro esta cosa rápido. Creo que tengo que derrotar a esa cosa porque abajo me aparece vida. A ver. Ahí le doy. No. Este es sinvergüenza. Ese ataque me lanza cosas que me están, que me manchan. No, no. No, cuidado, mano. Cuidado. A ver, hay que matar esta cosa. No, no, no. Ya, básta, tela. Me va a matar. No te lo puedo creer. Corre, corre, corre. Vamos, vamos. Vale, lo bueno es que este barri es un poquito lento, eh. No, no, no. Me va a matar. Ah, no, bueno. Pensaba que te iba a agarrar, eh. Pero te da con su sartén. Vale, lo mato, lo mato, lo mato. Ay, no. Pero no te trabes, pe mano. No te trabes. Ahí está. Uy, ¿lo maté? Ah, que ya le maté, gente. Vale, gente. Acabamos de matar al barrichef. Bueno, garrar se llamaba supuestamente. O garrar al chef. No sé qué rayos habrá querido decirme lo que me apareció hace rato. Pero bueno. Ahora nos vamos a deslizar por acá. Miren, miren. Ala, pero qué tobogán más inmenso, gente. Ok, nos vamos por aquí. Ok, cuidadito, mano. No te vayas a quedar al vacío. Ahí está. Ok, ahora... ¿Por dónde se va? Ah, ok, que es por aquí, gente. Nos vamos tranquilamente por acá. A ver, hacia dónde nos llevan las escaleritas a salir. ¿Será que esta ya es la salida, gente? A ver, vamos por aquí. Ok, ah... Bueno, tenemos que pasar otra vez por estos... Ok, miren que arriba hay unos láseres. Ok, bueno, me voy por aquí. Cuidado con los láseres, mano. Ahí está, mano. Ok, ahora hay que... Hay que aquí concentrarse muy bien, gente. Ya que un mal camino... Bueno, aparte de que estas cosas se mueven, te puede matar. Ahí tienes que empezar de nuevo. Vale, es el último. Por favor, no te mueras en el último. Bien, 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 buena. Ok, nos los pasamos a la primera, gente. Eso es lo bueno. Y ok, ahora, ¿dónde llegamos? ¿A qué es este lugar, mano? ¿Será que acá ya acaba? Usa tablas de metal para obtener acros. ¿Qué es acros? Ok, bueno. ¿Aquí qué hay arriba? Bueno, acá hay tablas, ¿no? Ah, bueno, creo que ya entiendo. Como nos dice que tenemos que usar tablas de metal, tenemos que ir armando caminos, ¿no? Ah, bueno, a ver, ponemos esto. Ah, sí, miren. Es como armar un puente, gente. Vale, vale. Son tres, si no me equivoco. Así que hay que colocarlo tranquilamente, nomás, gente. Y bueno, acá hay otro botón que dice responsabilidad. Ya no le voy a dar. Creo que esos botones son trolls. Bueno, ok, no te vayas a caer, mano. Cuidadito. A ver, pongo este justo aquí, ¿no? No, pe, mano, ¿no? Se me cayó la tabla. Por favor, dime que apareció otra. No, no apareció otra. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago, mano? No me apareció otra tabla. Bueno, creo que si le doy a responsabilidad se resetea, ¿cierto? Ah, sí, sí se reseteó. Ok, ok, bueno. Por tonto, gente, tengo que hacerlo nuevamente. Se me cayó hace rato sin querer. Esto me pasa por calcular mal. A ver, esta vez sí me concentro. Ok, agarro esta cosita y me la llevo. Lo colocamos aquí. A ver, por favor, calcula bien. Acá es donde se me ha caído. Yo creo que justo aquí. Ahí está. No. Uy, por un momento pensé que se había caído de nuevo. Ok. Bueno, como que está un poquito inclinado, ¿no? Espero que cuando pase por ahí no se caiga. No creo que el peso del jugador afecte a esa cosa, ¿no? Bueno, a ver, me agarro esto. Y ahí está, crack. Ponemos el último. Ok. Ahí está. Buenísimo. Ok. Aquí que dice usa... Ah, no, bueno. Esto es lo que había leído hace rato. A ver, ¿qué es esto? No, Manu. ¿Qué hiciste? Ok, bueno. Acá hay un texto. ¿Qué dice? Dispara a los brazos. Ok. Nos apareció un barrio aquí enorme. Ok. No, me acaban de dar... Ok, ok. Es barrio. Es barrio y vos, gente. Tenemos que acabar con barrio y vos. Miren, ya está en su robot. Miren, con frutas acaso le voy a hacer daño. Bueno. Bueno, cuidado, 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 cuidado. Este ataque me dispara. Tiene ametralladoras gigantes en sus... Bueno, miniganes gigantes en sus brazos. No, no, no. Está demasiado cerca. ¿Y cómo pierdo vida? Cuidado. En sus brazos. Vamos rápido, rápido, rápido. Ok. Este barrio está demasiado molesto. El barrio navideño. No, 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 no. Cuida, cuida, cuida. Uy, no. Mira, no te lo puedo creer. Me ha dejado con muy poquísima vida, eh. A ver, disparo este. Ok, cuidadito, mano. A ver, dispara, dispara. Vamos, vamos. Tengo que destrozar este brazo. Uy, no. No, no, no. No te vayas a morir. No te vayas a morir. A ver, ya, el último. El último. Lo matamos de una vez al barrio. Vamos, que no dispare. Que no vuelva a disparar. Buenísimo, gente. Lo matamos, ¿verdad? Ahí está, gente. Lo matamos. Y miren la poquísima vida que me había dejado este sinvergüenza. Lo matamos, gente. Y bueno, acá acaba, ¿no? Acá prácticamente ya terminamos el juego. Bueno, acá tenemos que subirnos a un carrito de Swatch. A ver, me agarro este regalo. Solo conseguí cinco regalos, mano. Se me han pasado cinco regalos que ya seguramente los dejé en la primera vez. Bueno, nos subimos al carrito. Y aquí acabará la historia. O será que este carro nos lleva todavía a otra parte. A ver, bueno. Carrito Swatch. Tú me dices la respuesta. ¿A dónde me llevas? Y bueno, ¿qué es esto? Vale. Como que la prisión estaba en el polo norte todavía, ¿no? Bueno, a ver. ¿A dónde me llevas, carrito? Ok, acá hay unas flechas. Creo que sigue esto, ¿no? Ah, bueno. Efectivamente, gente. Esto sigue todavía. Esto aún acaba. Bueno, a ver. Seguiremos las flechitas. Y arriba cabrá mano. ¿Será que hay que derrotar a alguien más? Bueno, no sé la verdad, ¿eh? Vamos a ir hacia arriba y ahí veremos por qué será que esto sigue. Bueno. Ahora subimos estas escaleritas. Y bueno. Son como los clásicos centros del polo norte, ¿cierto? Bueno, a ver. Bueno, acá hay otro obis. Nada bonito. No, pe mano. No te caigas. Acá hay obis, gente. Yo pensaba que el camino ya era tranquilo. Pero bueno. No hay problema, crack. Hay que pasarnos estos obis. A ver, no. No, pe mano. No te caigas. ¿Qué me pasa más manco que estoy haciendo estas cosas, gente? A ver, saltamos por aquí. Saltamos este otro. Bien buena. Ok. Bueno, acá ya como hay una... Había como esta tabla media troll. Es el bloque troll para que no pueda saltar. Pero me di cuenta. Vale. Aquí que hay supuestamente... Un helicóptero. Un helicóptero. A ver. Me subo al helicóptero. Al helicóptero. Y ok. JRcrack ganó el emblema insignia de ganadores. De fácil. Bueno. No me hagas sentir mal, pecrack. Lo que pasa es que yo escogí el modo fácil porque... Imagínate. Si escogí el modo difícil, ¿qué cosa iba a hacer? Bueno. Y acá termina, ¿cierto? Ok. ¿Ahora qué? Soy un policía, ¿no? Bueno. Sí, gente. Soy un policía. Bueno. Esto creo que ya son los otros jueguitos de esta persona que se llama Platium. Si no me equivoco. Bueno. Salir, dice aquí. A ver. Vamos a salirnos. Quizás en un próximo video probemos algunos de esos juegos. Bueno. Aunque algunos ya lo habíamos probado. Como, por ejemplo, escapar de la profesora Nitrons y el Siren Cop. Bueno. A ver. ¿Qué es esto? Ah, bueno. Creo que acá ya acaba, ¿no? Sí. Efectivamente, gente. Aquí acaba. Acá ya son como los especiales. Como los chances o sorpresitas. Miren todo lo que nos hemos pasado, gente. Wow. Esto es increíble. Y bueno. Mi personaje ya se salió de control. No te lo puedo creer. ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? No, no, no. No sé cómo bajar. A ver. Baja, pe mano. Mira. Acá hay alguien, ¿no? A ver. Allá abajo pareciera que hay alguien. O no sé quién rayos será. No voy a hacer nada. Espero que mi personaje no vuelva a rebotar. Miren. Soy muy guapo siendo un policía, gente. Ok, no. Me voy a... ¿Qué acabo de hacer, gente? Ok, me estoy cayendo al vacío. Qué mal. Bueno, gente. La verdad que el día de hoy me la he pasado bastante chévere pasándome este hobby. No los hemos podido pasar. Eso es lo que importa. Así que para ya no alargar más este videíto, crack, lo voy a dejar hasta aquí. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal. Muchísimas gracias por ver el videíto hasta aquí. Soy Junior Crack y nos vemos en un próximo video. Adiós.